¡Hola, hola! Buenas tardes, familias de todo el Perú. Comenzó Domingos de Fiesta. Querido compañero, Mariano Suárez. ¿Cómo estamos, Mariano Suárez? ¡Qué linda, caramba! Y qué bonito hoy disfrutar este domingo aquí en el hermoso distrito de Lurigancho, Chosica. Pero esta vez, por segunda vez, aquí en el Cristo Blanco. ¡Qué lindo! Y nos recibe con los brazos abiertos. Recibe al bus de la diversión con los brazos abiertos. Y realmente, Santiago, yo estoy muy contenta porque esta tarde, tremendo programón que les tenemos preparado lleno de cumbia. ¡Qué rico, María Gracia! Y nosotros sabemos que allá en sus casitas se tienen que preparar porque el programa del día de hoy no los va a dejar descansar. Van a disfrutar de inicio a fin. Y nuestro primer invitado es un trujillano. Ajá. Su eslogan así, para ti, bonita. Yo le voy a preguntar si es para mí o para quién. O para qué señorita, señora de aquí de Lurigancho, Chosica, le va a cantar. ¿Qué salís hoy en el escenario? ¿La presentamos? Claro que sí. Con ustedes, William Castro y Orquesta. Para ti, bonita. Buenas tardes, Chosica. William Castro y Orquesta. Levantamos la mano a todo el mundo. Todo el mundo, levante la mano. Los ponemos románticos, señoras y señores. Bienvenidos, Chosica. Domingo de fiesta. Para ti, bonita. Chica, es un grito. Buenas tardes, Chosica. Bienvenidos al escenario más importante de la televisión peruana. Desde Perú, domingo de fiesta. Y hasta con ustedes, William Castro. ¡Uy! Y llegó para ti una canción que ya está en tu corazón. Para que lo disfrute. El Perú y Chosica. A disfrutar, todo el mundo. Vamos a cantarlo por aquí también, ¿eh? Todo el mundo. Lo cantamos, todo el maíz. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Y desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Yo no soy nada si no estoy contigo y tenerte siempre conmigo. Ser tu abrigo en las noches de frío. Es tan bonito tener tu cariño. Yo no soy nada si no estoy contigo y tenerte siempre conmigo. Ser tu abrigo en las noches de frío. Yo no soy nada si no estoy contigo y tenerte siempre conmigo. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Está bonito tener tu cariño. Yo no soy nada si no estoy contigo y tenerte siempre conmigo. Ser tu abrigo en las noches de frío. Está bonito tener tu cariño. Yo no soy nada si no estoy contigo y tenerte siempre conmigo. Ser tu abrigo en las noches de frío. Mi amor. William Castro, para ti bonita y para ti Chocica también. A gozar todo el mundo. Hermosa gente de Chocica está en nuestros corazones el día de hoy. Para un par arriba todo el mundo. Eso. Uy. Y ahora sí. A seguir gozando. ¿Dónde está la gente más alegre? Por aquí. Con la mano para arriba. 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 Y a gozar ahí y a meterle chocolate. ¡Gracias Gascurra! Chocolate, chocolate. Toma, toma, toma. Vamos a bailar. Toma, toma. Toma, toma. Eso. Vamos maestro. Mira ese pasito. Manuel Pastor. Oye, Gracias Gascurra. Vamos a gozar a la gente. Y a disfrutar ahí. Tremenda gozadera. Toma, toma, toma. Una noche me jarañaba en la casa de Don José. Una noche me jarañaba, compadre, en la casa de Don José. Don José era un hombre, un hombre de buena fe. Don José era hombre, un hombre de buena fe. Ahí baila y cómo goza. En la casa de Don José. Y en la casa de Don José vamos a bailar. En la casa de Don José. Ahí mira cómo goza. En la casa de Don José. Y en la casa de Don José vamos a rumbear. En la casa de Don José. Pero mira, mira, mira y baila En la casa de Don José En la casa de Don José Y la uventita, chicas Chicas, un grito Y como María Gracia, vamos a movernos ahí, sensual Moven, moven, ah, 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 ah Sacúen, 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 sacúen Eso Un grito en la gente, chociclo, un grito Para ti, bonita, chocicla, a seguir gozando Rico Chicas Una noche me jaraneaba en la casa de Don José Una noche me jaraneaba, compadre, ¿dónde? En la casa de Don José Don José era un hombre, un hombre de buena fe Don José era hombre, un hombre de buena fe Ay, baila y como goza En la casa de Don José Y en la casa de Don José vamos a bailar En la casa de Don José Ay, mira como goza En la casa de Don José Y con William Castro así se baila En la casa de Don José Aquí en domingo de fiestas En la casa de Don José Pero mira, 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 mira y baila En la casa de Don José Ay, lele, lole En la casa de Don José Vamos a ir gozando Eso Y a meterle, vamos a bailarlo Vamos chicos, a bailarlo Abajo 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 Ahí, ahí, ahí Mueve, mueve, mueve Eso, sacúdelo ahí Dos, dos, dos Toma Seguimos Seguimos Y a seguir gozando todo el mundo Chocica Llegó esta canción para ti William Castro Porque se acabó Se acabó el amor Mi amor Se acabó Por disfrutarlo todo el mundo En la voz William Castro Disfruta lo Chocica Te tragué todo mi amor Sin compromiso Viví mi vida y mi razón Sin condición No pensé que matarías Mi alma Mis ganas de vivir Por ti Ahora dices que por mí No sientes nada Que tan solo fui un tropiezo De amor Yo juré amarte Hasta la muerte Y ahora Tú vienes Que te vas con otro amor Y se acabó Y se acabó el amor Y se acabó la ilusión Con tu traición Con tu traición Ya no soporto ese dolor Quiero sacar el corazón Morir de amor Morir de amor Y se acabó el amor Y se acabó la ilusión Con tu traición Con tu traición Ya no soporto ese dolor Ya no soporto ese dolor Quiero sacar el corazón Morir de amor Morir de amor Respiro por tu amor Chicas Una bulla chicas Y gente linda de Chosica Del Cristo Cristo Blanco Lo máximo Eso Y a seguir gozando Todo el mundo Ya está cantando para ti William Castro y orquesta Disfrútalo Desde la ciudad De la eterna primavera La cultura y la marinera Desde Trujillo Para ti Chosica Disfruta y gózalo Entregué todo mi amor Sin compromiso Te di mi vida y mi pasión Sin condición No pensé que matarías Mi alma Mis ganas de vivir Por ti Ahora dices que por mí No sientes nada Que tan solo fui un tropiezo De amor Yo juré amarte Hasta la muerte Que ahora Tú vienes Que te vas con otro amor Y se acabó El amor Y se acabó Con tu traición Con tu traición Ya no soportes El dolor Quiero sacar Corazón Morir de amor Morir de amor Y se acabó El amor Y se acabó Con tu traición Con tu traición Con tu traición Ya no soportes El dolor Quiero sacar Corazón Morir de amor Morir de amor Respiro por tu amor Respiro por tu amor Quiero sacar Quiero sacar el corazón Quiero sacar el corazón Morir de amor Quiero sacar el corazón Morir de amor Y se acabó El amor Y se acabó Con tu traición Con tu traición Ya no soportes El dolor Quiero sacar el corazón Morir de amor Morir de amor Respiro por tu amor Eso Para ti mi amor Feliz séptimo aniversario Mi amor De casados Te amo Lo máximo Tonillo El aplauso El aplauso Y el carica Para William Castro Y orquesta Para ti Bonita Desde Trujillo Haciendo bailar A todo el origan Chocho Chochica Que hermoso La estamos pasando Querida María Gracia Y sabemos que allá En sus casitas También lo están disfrutando Y esto tiene para ratos Esto recién empieza Ahora una de las cosas Que más me ha gustado También es el eslogan Para ti bonita Poquetón ¿No? Poquetón Ya nos va a contar Por qué William Castro Para ti bonita Me lo voy a robar Un ratito Y te lo voy a decir Porque tú ya sabes Para ti bonita Volvemos con más De William Castro Y orquesta Pero también viene ¿Quién viene? Una de mis orquestas Favoritas Porque yo soy Yo soy fanaticazo Número uno Mira Ahí está El paso de Chechito Y ahí viene Chechito Y orquesta Y también unas chicas Que a mí me ponen Muy contento No solamente Porque son bellas Sino también Porque son sumamente Talentosas Obviamente Representan pues A la cumbia femenina Y lo dejan súper Arriba En alto En nombre del Perú Ellas son las chicas De Agua Bella Solo hay una Pero volvemos con más ¿Verdad? Volvemos con más De William Castro Y orquesta Para seguir disfrutando Aquí en Domingos De fiesta Regresamos Regresamos Continuamos con más música Aquí en Domingos De fiesta Desde Lurigancho Chocica Aprovechemos Saludamos Y agradecemos A la municipalidad De aquí Lurigancho Chocica Por abrirnos Las puertas De este distrito Maravilloso Una vez más Y al público Lindo Un aplauso Para ustedes Hermoso Ese carisma De siempre Caray Nos sentimos Como en casa María Gracia Ya somos nuestra familia Y teníamos que venir Con un artista Joven de trayectoria Y ahorita Les va a decir Su edad no parece Yo me quedo impactada Yo también Fuerte el aplauso Y el cariño Para William Castro Él viene desde Trujillo Bienvenido Qué lindo conocerte Muchísimas gracias Qué lindo conocerlos A todos chicos Bienvenidos a orquesta Bueno muy contento Exclusivamente He venido para Domingos de fiesta Qué lindo Gracias Qué bonito Intentando muchas veces Que las puertas Se abran Agradezco a Domingos de fiesta Por la oportunidad Ok Después de haber participado En un reality Muy conocido aquí En Perú Se abrieron Mucho más las puertas Y ahora con mi propio Marco musical Y después también Porque él no es nuevo En la música Él ha estado en grandes Grupaciones como Los hermanos Silva ¿Verdad? Con Darwin Torres Que también es un amigo De la casa Y nosotros te recibimos Con mucho cariño Porque ya era tu oportunidad ¿Qué planes tienes Para este año? Lo que queda del año Y lo que viene el próximo Claro que sí Se vienen muchos más éxitos En mi autoría también Grandes covers también Para poder compartir ¿Es compositor también? Sí, también Estamos registrados Para seguir componiendo Muchos temas Me pueden seguir En las redes sociales Como William Castro Y Orquesta Mis números de contratos En 961849344 Para todo tipo de eventos Tenemos todo el repertorio Variado con todo mi equipo De todo corazón Gracias muchachos Por acompañarme De todo corazón Gracias chicos Y tenemos su repertorio Variado Claro Porque él también Hace salsa Me han dicho ¿Nos puedes cantar una salsita? Yo creo que sí Ya viene el repertorio Con los muchachos Vamos a cantarla Con todo el corazón Para ti bonita El aplauso y el cariño Para William Castro Y Orquesta El escenario es tuyo William Muy bien señoras y señores Vamos a continuar entonces Con nuestra participación El día de hoy La rica salsa maestro El afinque De la salsa Te quiero tanto Mi amor, amor Que no es posible Mi amor, amor Ahora que vayas Mi amor, amor Y que me digas Que lo nuestro terminó Si no te vas No costarán las horas Ya no saldrá la luna Si tú me dejas solo Si tú te vas Me matará el silencio Se apagará mi llama No habrá nada de nada Si tú te vas, mi amor Se apagará mi llama Me moriré de dolor Si tú te vas, mi amor Cuando es posible que digas Que lo nuestro terminó Si tú te vas, mi amor Si tú te vas Solo, solito me quedaré Si tú te vas, mi amor A nadie más yo querré A nadie más amaré Si tú te vas, mi amor Cerraré las puertas al amor Y nunca más abriré Y a seguir gozando, Chosica La sabrosura La solita ¡A eso! ¡Mijo, bócate, Chosica, conmigo! Ay, no te vayas, mi nena No te vayas Me quedaré muy solo Sin tu presencia en la cama No te vayas De tristeza lloraré Ya no habrá nada de nada No te vayas Yo seguiré con mi llanto Pues mi pena no se acaba No te vayas Mami, no te vayas No, no te me vayas Quédate No te vayas Y seguimos A disfrutar, mi gente, Chosica Chicas, un grito Porque robase mi amor Si yo era tan feliz Nunca supe del dolor Yo jamás lo conocí Llegase como un ladrón Y no te reconocí Robase mi corazón Y te adueñase de mí Tú me dejaste tan solo Solo, solo Aquella noche Humillado con mi pena Mira qué hiciste de mí Ahora ando como un loco Loco, loco Por la calle Preguntando a todo el mundo Si te han visto por ahí ¿Y cómo es? Bandolera 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 ¿Cómo? Porque tienes corazón de piedra, piedra Oye, así Bandolera 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 Tú me tienes Aunque yo no quiera, quiera Enamorado ¿De quién? De ti Bandolera 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 Llégase como un ladrón Róbase mi corazón Eres mujer Bandolera 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 Me dejase tan solito Humillado con mis penas Bandolera Y ahora ando preguntando por la calle Si te aviso por doquiera Bandolera 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 Hechicera y paquetera Tienes corazón de piedra Uy Mira cómo baila María Gracia Por aquí Elegante con la salsa Saram, saram Rico Y cómo baila la gente Yo sigo por aquí Eso Saram, saram Y ese pasito de María Gracia Mira Vamos para abajo Todo el mundo Abajo, abajo, abajo Eso Dice Rico La chica de Chosica Un grito Eso ¿Cómo? Bandolera 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 Eres mala y bandolera Y te quiero Aunque yo no lo quiera Mi gente de Chosica Una bulla Salud para mi señora madre Rosa Carlos Guillermo Producción en lo máximo El aplauso ¿Dónde está la gente que no se cansa? Levánteme la mano Arriba, arriba Todo el mundo Samba Señoras y señores Samba Para que lo disfrute Todo Chosica Disfrútalo Para ti bonita Y a seguir gozando Y a seguir gozando mi gente Una bulla Y a seguir gozando mi gente que no se cansa Y a seguir gozando mi gente que representa Conoces Pero ¿Qué más da? Siento algo extraño Y hace años No sentía Algo que tú me das Tu cuerpo y mi cuerpo Baila Y el ritmo del amor Samba Samba Llamantes del amor No, no, no María Gracia Llegaste del cielo Te va Y seguimos Estamos gozando a todo el mundo TV Perú Domingo de fiesta Locos por amarnos Ya nadie podrá arrancarnos nuestra manera de ser Somos como lobos Hambrientos de cariño Sedientos de placer Tu vida y mi vida Han nacido para estar unidas Almas de fuego Muévete un poquito más Muévete un poquito más Muévete un poquito más Más Baila Y al ritmo del amor Samba Llamantes del amor Baila Y al ritmo del amor Samba Llamantes del amor Del amor ¡Eso! ¡Penso! 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 ¡Eso! ¡Que vive el amor, señoras y señores! ¡Cuid a Castro y orquesta! ¡Baila Baila Y al ritmo del amor ¡Manos arriba! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Arriba! Llamantes del amor ¡Eso! Baila Y al ritmo del amor Samba Y al ritmo del amor Y al ritmo del amor Samba Y al ritmo del amor Samba Y al ritmo del amor ¡Aplausos! Y aquí está el salcito Que tanto me gusta, Santiago Es un clima muy, muy bonito Y también te pone contento ¿No? Qué bonito también pasar el domingo Así en familia Con un rico clima Con este hermoso público Que nos está acompañando Y con una buena música Como tiene que ser Así es Y por eso tenemos un dato muy importante Así es Para protegerte Claro, este sol, obviamente De la lluvia, del sol ¿No? También el bloqueador es importante Pero también lo que le vamos a mencionar Es sumamente importante Y también queremos agradecer A nuestros amigos de Carpas y Toldos Jesús Gracias por todas las facilidades Están protegidos del frío Como bien dice María Gracia Del sol también Los pueden encontrar en Facebook Como Carpas y Toldos Jesús O si no, también enviándoles un mensaje Al WhatsApp Al 94-27-95-406 Gracias, Carpas y Toldos Jesús Gracias, señor José También El público está entiladísimo Y espero en casa también Así es Porque ya viene Ya viene, mire este pasito La nueva estrella De la cumbia peruana De aquí lo estoy viendo Ya llegó su bus Yo soy su fan número uno Ya llegó Chechito Ajá Yo soy Chechito Lovers Para pasar el sol Y también vienen Unas chicas espectaculares Ah, mire este pasito A ver cuál es Ese Ese Ajá Ya El pasito Tum-tum Versión Santiago Pasito Ya vienen las chicas de agua Bella Solo hay una Solo hay una Qué rica cumbia El día de hoy Estamos hasta las 4 de la tarde Para bailar y seguir disfrutando Aquí en domingo de fiesta Con el bus de la diversión Por la señal que nos une Ya volvemos Regresamos Hoy un poquito de agua Porque la verdad Ya me estoy Un heladito Me voy por un helado En borracha Tu amor me convirtió Por tu engaño Mandaste mi corazón Vida mía Si tú quieres regresar Cuando pronto Que te espero con amor Vida mía Si tú quieres regresar